Cantaba la rana debajo del agua Pasó un caballero de capa y sombrero Pasó una señora con falda de cola Pasó un marinero vendiendo romero Le pide un ramito muy verde y bonito No le quiso dar, se echó a llorar Cantaba la rana debajo del agua Pasó un caballero de capa y sombrero Pasó una señora con falda de cola Pasó un marinero vendiendo romero Le pide un ramito muy verde y bonito No le quiso dar, se echó a llorar